Un balance positivo y satisfactorio en materia de seguridad se registró hasta el día anterior en Popayán y su área metropolitana durante el desarrollo de actividades religiosas y culturales de la Semana Santa. El despliegue del servicio de policía se priorizó en varias líneas de acción operativas y de prevención, turismo, centros religiosos, seguridad ciudadana, protección de niños, niñas y adolescentes y protección al medio ambiente, logrando garantizar la tranquilidad de la comunidad en general en todos los eventos litúrgicos. Es un balance muy positivo, que estamos muy satisfechos con la conducta ciudadana sobre todo, con la gran afluencia de turistas, con la gran presencia de ciudadanos que dentro de Popayán han podido disfrutar de estos espacios que están diseñados precisamente para el reconocimiento y para la integración de todas las familias. Como policías tenemos que reportar la imposición de unos comparendos, 188 comparendos en este periodo de tiempo, 137 corresponden a armas blancas, 15 por temas de hurto de celulares, 12 por temas relacionados con riñas, 5 por incautación de armas traumáticas, 3 por la elaboración de grafitis en las paredes de la ciudad, tema que también fue debidamente atendido por parte de nuestras unidades de policía y que permitieron que la ciudad tuviera una presentación impecable durante este periodo de tiempo. Gracias a toda la ciudadanía por esa conducta y ahora nos preparamos para el Plan Éxodo. Estamos disponiendo todas las capacidades para que las vías, los ejes viales estén con cobertura y hemos integrado con nuestro Ejército Nacional un dispositivo que hacia el norte, hacia Cali y hacia el sur, hacia la ciudad de Pasto, pues cuentan con muchos efectivos que también con personal de nuestra Policía de Tránsito y Transporte estarán en la carretera para garantizar la fluidez en el tránsito y la seguridad en los traslados que nuestros ciudadanos puedan tener hacia sus lugares de origen. La recomendación, continuar con esa buena cultura ciudadana, mucha prevención en los desplazamientos, no ingerir bebidas alcohólicas si van a manejar, tomar los descansos apropiados para... ¡Gracias!